Juran ustedes a ser suyo, a asumir el compromiso debido y la voluntad para que el próximo día 5 de julio, bajo cualquier circunstancia, impulsemos la candidatura del compañero Luisa Binader y Raquel Peña, la vicepresidencia de la República, para el bien de la República Dominicana, de los proyectos de desarrollo y de bienestar que le hemos presentado a cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Juran ustedes. Si así lo hacen, que Dios lo tenga en cuenta y si no, se lo demanden. Bienvenidos sean todos y todas al cambio, compañeros y compañeras, vamos a trabajar porque el cambio va y el pueblo se va. Muchas gracias.